Ahora sí, por ahí. Ahí les traigo un corridito de las composiciones de un servidor. A ver qué les parece. Se vale opinar. Buenos o malos, pues ayudan, ¿verdad? Para mejorar. No son muy buenos tocando la guitarra. La mera neta, dicen que echando a perder se aprende. Y pues a ver, a ver si es cierto. La vida da mil vueltas, es como una ruleta. No sabes qué va a caer. Hay gente que te apoya y otra que te da la espalda. Ya no sé ni qué creer. Por eso, como decía mi tío, el dinero es un amigo. Nunca hay que confiarse de un conocido, porque salen enemigos. El dinero no lo es todo si es robado o prestado, y si no piensas pagar. Te recuerdo que en esta vida todo siempre se paga. Karma te puede llegar. De una manera u otra tú no sabes lo que te pueda pasar. Lo que sí te aseguro es que un día tú me la vas a pagar. No hagas cosas malas que parezcan buenas, porque nunca sabes lo que te espera. Si te arrepientes va a ser demasiado tarde, te armarán todo un desmadre. Ahí está por ahí, un pedacito nomás por ahí, para que lo chequeen, ¿verdad? Te arrepiento.